La verdad es que son arriba de unos 150, 200 productores de los que se vieron afectados. Y yo sí quiero decirles que el municipio más afectado fue Pénjamo y fue Guanajuato y en tercer lugar fue Irapuato. Desde febrero que estuvimos ahí en lo de la fresa, por el momento no hay nada porque no es tiempo de fresas ahorita. O sea, en cuanto empiecen a plantar y a lo mejor voy a pedirle al de seguro catastrófico que incluya también dentro del aseguramiento lo que es el cultivo de la fresa. Eso sí lo voy a hacer porque a la hora de que tengan ese problema de ese hongo, pues entonces activamos lo que es el seguro catastrófico y a lo mejor les damos alguna ayudita de unos 2,500 pesos por hectárea, que es muy poco, pero bueno, pues el Estado está preocupado y el gobierno federal antes nos ayudaba con ese seguro catastrófico. La empresa estamos viendo de que firmemos ese protocolo y que la gente que se dedica a estar produciendo la planta de la fresa para llevarla al campo salga sin ese hongo, desinfectarla con producto químico y también el suelo, o sea, para no tener ese problema. Aquí lamentablemente hay pequeños productores que muchas de las veces ellos producen su propia planta sin ninguna sanidad, sin ninguna supervisión de nadie.